Independiente Athletic Club presenta la gran noche del folclore y sus danzas en el año del bicentenario. Vení con tu familia y amigos con la participación de la escuela de danzas. Actúan las voces de Godeken y Darío Marcón. Y como cierre el humorista Popo Giaveno, nuevamente en Chañar Ladeado. Independiente Athletic Club, gran noche de folclore y danzas en el año del bicentenario. Entradas en ventas en la Mutual, general de 15 pesos. Jueves 8 de Julio, 21.30 horas. Servicio T-Buffet. Estás invitado a la gran noche del folclore y danzas que organiza Independiente Athletic Club. Jueves 8 de Julio, 21.30 horas.